¿Cómo quedarnos callados cuando se calumnia? ¿Por qué me voy a quedar callado? ¿No soy libre? ¿Voy a aceptar que mientan, que calumnien, que dañen el proyecto de transformación? Y un periodista de ese equipo escribió, ya hemos pasado por situaciones así, la verdad que no, porque actualmente se tienen libertades plenas. No se reprime a nadie, no es lo mismo, pero dice él, ya se van a ir, pensando ya, vienen otros, ellos se van, sí, claro, yo me voy y nosotros nos quedamos. Pues sí, sí se van a quedar, pero en el proceso de transformación o parte de ese proceso de transformación es también ir definiendo con mucha claridad posturas. porque si se saqueó al país como se llevó a cabo en el periodo neoliberal fue por la simulación, no sólo por el apoyo abierto de mercenarios del periodismo, sino también por el silencio de muchos. Saludos. 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 Saludos.